Una de las preguntas que muchas veces nos hacemos al llegar las fiestas navideñas es ¿Qué voy a consumir? Y les voy a dar un secreto, puedes comer de todo pero controlando nuestras cantidades. Comer moderadamente y no a altas horas de la noche es la clave del éxito para no ganar libritas de más en estas fiestas.